¡Otra! Joder, pues no me has dejado. Este estaba grabando todo. ¿Otra? ¿Dónde? Yo no veo nada. No verás la cámara, pero no ves la puntera. Yo no veo la punta. ¿Qué punta? Es todo oscuro. ¿La puntera de la cámara la ves? ¿Qué puntera de la cámara? La puntera de la caña. La punta sí, pero el filo ese no. Esto está aquí. Un día más o menos el agua. ¿Ves las burbujas? Sí. Ahí sí. Bueno, no sé dónde está. No me hagas daño. ¿Eh? Que no le hagas daño. ¿Estás grabando, no? No, soy tonta. No te jode maníaco que estoy grabando. ¡Qué bonita esta! ¡Qué bonita esta! ¡Qué bonita esta! ¿Qué pasa? Tiene nerviosa. ¿Qué ruido es ese? Eso es apretarla. El aire de las branquias. ¡Ay pobrecilla! No me hagas daño. No me hagas daño. Nada, nada, que eso nada. Que eso nada. ¿Patines? Sí. Nada, soltamos. Mira que tengo una foto. Que no, hombre. Ya la graba en vídeo. Mira que colores tiene esta. Que bonita. Que es más oscura que la otra. Es más dorada. Super doradita. No te grabo, eh. No, no. No, no. Bueno, hace un poco solo. Te hago una foto, venga. No, no. Vuelvo rápido, eh.